Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar a tratar los asuntos que han sido llevados y aprobados en el Consejo de Gobierno de esta mañana. El primero de ellos es referente a la Consejería de Hacienda, Transmisión Autonómica y Transformación Digital. La consejera ha llevado a la reunión del Consejo de Gobierno para su aprobación dos subvenciones relativas a la mejora de la competitividad de las pymes en el marco del Programa Operativo OCDE 2014-2020. En concreto, en el eje prioritario de mejora de la competitividad y de apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios. Estas subvenciones autorizadas han sido para Óptica de Ceuta, cuyo importe es de 63.000 euros y la sociedad ha ido del estrecho, en este caso de 48.000 euros. Ambas subvenciones fueron parte de la propuesta de resolución definitiva publicada en el BOCE del pasado precedente. En lo relativo a la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, se ha propuesto al Consejo de Gobierno que ha adoptado una declaración de inspecciones para que sea incluido en el proyecto de presupuesto de 2024 de Bicelec una subvención nominativa de 4 millones de euros destinada a la agrupación deportiva Ceuta, con el propósito de apoyar al proyecto deportivo del club en la temporada 23-24. No obstante, obviamente, esta declaración de intenciones será condicionada a su aprobación posterior, con la norma competente, que es el pleno, si así lo es conveniente para los niños, por supuesto. Además, también se ha llevado a cabo la aprobación del convenio de colaboración con el Club de los delfines de Ceuta, con el objetivo de subvencionar los gastos de gestión y desarrollo de la Escuela Deportiva de Piraguimo, que tiene unas 45 plazas, la campaña de verano con 112 plazas, y el Centro de Especialización Deportiva de Piraguimo durante el presente ejercicio. El ICD destinará a este acuerdo, este convenio, una partida de 212.000 euros, que posibilita igualmente contar con 1.075 plazas para las actividades en horario escolar y que suma un total de 27 deportistas en competición. Las edades de estos beneficiarios comprenden desde los 8 años hasta la edad local, puesto que también participan de las actividades deportistas de la ciudad. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha llevado a cabo la aprobación del Consejo de Gobierno de la prórroga del Acuerdo Marco para fijar las condiciones de la adquisición de vacunas del calendario de vacunación. Dicho acuerdo ya fue autorizado por el Consejo de Gobierno 2021, la vigencia de dos años, con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una, y estemos, por tanto, en la primera de estas dos anualidades de nuevo. De esta forma, la ciudad mantiene una adhesión que fue formalizada por primera vez hace más de una década, lo que ha permitido la compra centralizada que promueve el Ministerio de Sanidad, con la que persigue también esa reducción de costes del programa de vacunación. Así, la previsión es orientativa del suministro, pero, aproximadamente, en 2020-2024, esta previsión es que se adquieran unas 17.900 dosis en cada una de estas anualidades. Este calendario de vacunación oficial es fundamental de los programas sanitarios para proteger y promover la salud de la población, así como acciones preventivas que la consejería lleva a cabo de manera permanente. Las vacunas que se incluyen son, entre otras, la exavalente, hepatitis A, la enfermedad pediátrica y adultos, sarampión, rubeola y polotiditis, balicela, meningocococos, virus del papiloma, neumocococos y controlada. Estos han sido los asuntos que se han aprobado en el Consejo de Gobierno. No obstante, ante pasar las preguntas, me gustaría agradecer la labor que durante el gran incendio que tuvimos este fin de semana, la labor, obviamente, del cuerpo de bomberos, de la Policía Local, Policía Nacional, 061, los técnicos del área de fomento, Cruz Roja, Cofraría de Pescadores, Angelicesa, Trace, Protección Civil, los vecinos también del inmueble por mantener la calma y la tranquilidad durante todos esos momentos y Comercio de la Red de Ciudadanos, por tener la calma y la prudencia en todo el siniestro que tuvimos este fin de semana. Al mismo tiempo, también agradecer a las diferentes asociaciones participantes en la celebración de la Virgen del Carmen y los mejores deseos y felicitaciones al nuevo jefe superior de la Policía Nacional y, obviamente, la puesta a disposición de la ciudad en cuanto a todo lo que requiera desde el organismo. Sin más, paso por tanto a cualquier pregunta que tenga el hombre de comunicación. Sí, hablando del edificio, del edificio de los colores, usted es contante por una reducción. ¿Cuál es el estado del edificio de los colores y en qué estado se encuentran las personas que han venido a ser reahogados? O sea, va a prorrogar, va a ampliar esta nueva sala de cobertura y, sí, el edificio volverá a ser agradable si, con ninguna sustancia, no haya ningún regulador. Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, decir que los técnicos de fomento están ahora realizando, junto con las políticas científicas, todas las labores técnicas. Destacar, y aquí decir, ¿no?, que la estructura ha surgido en una de las zonas, pero que, en principio, no hay ningún tipo de duda de que no va a haber ningún colapso del edificio. Es decir, los pilares de ciertas zonas de las zonas fundamentales están en buen estado. Ha aguantado bien lo que es la estructura, la soporta el edificio, ha sido muy grave, puesto que ha estado en muchas ocasiones, casi todo mucho tiempo, por encima incluso de los mil grados de temperatura. Y que, como decía, a día de hoy, los servicios técnicos, poco a poco, están haciendo las labores, puesto que es muy complicado por el calor, porque el humo todavía sigue desprendiéndose de la zona, pues la labor junto con la policía científica. La ciudad, obviamente, aquí tiene una labor fundamental, que es salvaguardar la seguridad, tanto de los vecinos como del entorno. De ahí que, desde el área de fomento, se hayan adoptado una serie de medidas cautelares, medidas cautelares que ya han sido trasladadas a los diferentes vecinos y a los representantes, sobre todo, que hay que destacar que, a día de hoy, se hace una comunicación fluida entre la ciudad, junto con el presidente de la comunidad y también el responsable de la compañía de seguro de la comunidad, al cual se va dando información continua de todos los pasos que se van dando en cuanto a determinar tanto la labor, sobre todo en este caso, del área de la ciudad, del área de fomento principalmente. Y ese informe, con que se han hecho medidas cautelares, lo que se hace es salvaguardar, como he dicho, esa seguridad. Ese informe se está ya finalizando en el día de hoy, con un decreto correspondiente que será trasladado y comunicado a la comunidad, la cual, por través ya de su seguro, deberá ir adoptando una serie de medidas, como he dicho. La principal de ellas, ir orientada a un informe patológico, un informe patológico que va a determinar seguramente esas causas, sobre todo, de cómo se encuentran los pilares, puesto que la actuación sobre todo hay que realizarla dentro del forjado, que prácticamente ha sido totalmente desaparecido y, por así decirse, el forjado debido al incendio. Y, a partir de ahí, pues, también, pues, entregar, ¿no?, el correspondiente, pues, proyecto de ejecución y las actuaciones que deben desarrollarse. Una vez que la ciudad, pues, ya va a tener constancia de esos pasos que le da la comunidad, pues, ya se irán levantando, por así decir, las medidas cautelares, en las que esperamos, pues, que sean lo más rápido posible, sobre todo para poder garantizar que vuelvan los vecinos a la vivienda. La siguiente cuestión que planteamos sobre la situación, ¿no?, de cobertura que se ha dado a los inquilinos, bueno, aquí hay que decir que la ciudad actúa de emergencia, como he dicho antes, para provocar la seguridad. Es un incendio en un edificio que, tal y como está al lado, el cuerpo de bomberos, nunca saliendo de una situación similar, es decir, trabajar con ese incendio, con la dificultad y con la estructura, se ha hecho muy complejo. Tuvimos que desalojar a todos los vecinos de manera prácticamente inmediata y lo que se dio, puesto que se desalojó sin ningún tipo de pertenencia, en algunos casos sin dinero, sin cartera, sin móvil, pues, se les dio una cobertura a aquellos que lo necesitan o que lo precisaran durante el fin de semana, estuviéndolo a los cabos, la mayoría de ellos, en el Hotel Puerta de África. Eso a partir de hoy, pues, ya, obviamente, ya cada uno ha podido entrar, de manera poco a poco, al edificio, acompañados por policía local, por bomberos y por los técnicos a recoger pertenencias, y a día de hoy, prácticamente, creo que la totalidad de los vecinos, con los que hemos trasladado, ya están prácticamente, pues, reubicados, ¿no?, cada uno, pues, donde han podido ser considerados. Puesto que también hay que tener en cuenta que hay una actuación donde los diferentes, bueno, pues, seguros, obviamente, tanto de los propios vecinos que tengan particulares, de la propia comunidad y el del local, pues, empezarán a trabajar para poder atender, pues, todas las coberturas que tengan cada uno de ellos, pues, cubiertos, ¿no? De parte de la ciudad, pues, intentaremos, y estamos intentando, que la medida, lo más rápido posible, poder agilizar todos nuestros trámites, de ahí de que hoy se va a elevar ese decreto de medidas populares para que ya lo tenga comunicado a la comunidad, o que ayer se le dio un adelanto de qué iba a consistir el sede de medidas, para que ya vayan a entrar a la zona, y, como he hecho con la esperanza, no hay la espera que en el menor tiempo posible, pues, se pueda sustituir la situación de normalidad y los vecinos, pues, vuelvan a su vivienda, ¿no?, y a hacer vida normal, que es lo que todos quieren. ¿Cuáles son esas medidas? Sí, la primera de ellas es el estudio patológico, que se va a exigir, o, vamos a decir, a la comunidad. Después se va a mantener el perímetro de seguridad, lo que implica el corte en calle Real, en el trámite que está vallado, y el precinto de la acera de la calle Martín Cerroino. Se va a mantener, aunque ya hay que decir que hay vigilancia privada puesta por parte de la comunidad, del propietario, pero la policía local, mientras sigamos nosotros en esta medida de emergencia y actuando dentro de lo que es el establecimiento, y los servicios técnicos se irán inspeccionando y tener la calle cortada, va a haber presencia de policía local. Y, en principio, el local comercial, obviamente, a día de hoy, se cuenta totalmente custodiado por la Policía Científica, la Policía Nacional, para hacer todos los trámites que son pertinentes. Y de la ciudad, pues, bueno, también hemos dado un apoyo a la Policía Científica en cuanto a la retirada, ¿no?, de seres y mobiliarios que se encuentran en su interior, a los que pueden poder facilitarles lo máximo posible todo el trabajo de investigación que, a día de hoy, pues, ya sé que, bueno, ya están en ello, ¿no? Entonces, son un poco las medidas cautelares que se adoptan ahora mismo, y a medida que se vayan cumpliendo, como he dicho cada una de ellas, pues, la ciudad irá dando pasos para poder seguir garantizando la seguridad del inmueble y la seguridad de los vecinos y el grande. ¿Cuánto tiempo se estima ahora con el que se tiene que los vecinos van a estar desalojados o hasta que no van a poder volver a su vivienda? Sí, como le hemos hablado de ello, a ver, tiempo no podemos dar una fecha exacta, ¿no? Es decir, como hemos comentado ahora mismo, fijaros, a día de hoy sigue habiendo dificultades para que se pueda acceder a una valoración exacta de cómo se encuentran las estructuras, puesto que sigue habiendo incluso un pequeño gonato de dependencia, incluso esta mañana, desde que se ha habido un pequeño gonato, por lo cual se hace muy complicado por el calor y por los vapores, ¿no?, que son tóxicos. De ahí que a día de hoy incluso se ha complicado que tanto los técnicos como la Policía Científica puedan hacer una labor con total normalidad. Por tanto, no podemos precisar un tiempo, ¿no? Si esperamos que sea lo antes posible, por parte de la ciudad, en cuanto, vamos, ya estamos adelantando, incluso en muchos pasos, ¿no?, hacia nuestras medidas cautelares, sin poder llegar, por así decirse, al punto exacto por el tema del calor, pero si hay medidas que podemos ir adelantando, para que ya el seguro podáis ir trabajando y adelantando pasos, y, como he dicho, no podemos dar un plazo, pero sí esperamos que sea lo menos posible, ¿no?, para ser lo menos dañino para nosotros, por lo que sea. ¿Aseguraba que la Policía Científica está trabajando? No sé si han trasladado la principal hipótesis en la que se trabaja. No se sabe ahora mismo. Tanto del cuerpo de bomberos como ahora mismo la Policía Científica no tenemos ni constancia de cuál ha sido el origen, ¿no?, o la causa del incendio. Como he dicho, desde ayer aproximadamente, junto con los sitios técnicos, está la Policía Científica trabajando en el local, pues nos queda custodiado por la misma, y eso es únicamente poner en la disposición de la ciudad todos los medios que precisen para poder colaborar, ¿no?, con ellos para que cuanto antes puedan determinar la cosa, pero también cuando esté determinada, también es un paso más, ¿no?, que nos permite ir quitando medidas y que los vecinos antes puedan volver a su cliente. Vale, yo, a lo mejor de este tema, si no hay que preguntarle por el tema de la modificación del decreto de cuotas de la Seguridad Social, que, bueno, cuando se aprobó en enero, desde el gobierno de Madrid se dijo que no iba a ser así, que se iba a modificar, se han dado muchos plazos, muchas prórrogas, todo el mundo miraba al Consejo de Ministros de la semana pasada, el primero a elecciones, no se aprobó esa modificación, no sé si tienen contacto o han tenido contacto para saber el por qué no se ha hecho esa modificación y si a partir de uno de septiembre de entrar en vivo. Bueno, nosotros no le contamos a nivel del gobierno, no le contamos explicación, ¿no? Es decir, aquí sí recordamos, esto vino principalmente por una modificación, más de clase general, la modificación a las cuotas de las cuotas de la Seguridad Social, modificación que afecta directamente al caso de la Seguridad de Medilla, se avisa para rectificar, se rectifica, pero vuelven a cometer de nuevo este problema, ¿no?, de que perdemos, ¿no?, esa modificación general aproximadamente del 50% de las cuotas de la Seguridad Social. Es cierto que desde el gobierno central, pues a través de las acciones del gobierno, se han permitido la tranquilidad de que antes de llegar al mes de septiembre eso se va a corregir. A día de que tú has trasladado, parece ser que no va a ser posible, ¿no? Y creo que es el último consejo de ministro, si no, pero más, antes de las elecciones, y parece ser que no se vaya con la corrección. Para Ceuta es un problema muy importante. Es decir, estamos hablando de que una de las principales, yo podría decir, yo solo calificarla, de la principal ventaja fiscal que cuenta la ciudad de cara a la atracción de nuevos inversores para las nuevas contrataciones, cambia radicalmente, ¿no? Es decir, pasar de ese 50% con independencia del tipo de contratación que haga. Ahora tener una cuota fija, dependiendo del importe, es decir, creo que tanto los empresarios como los sindicatos, como cualquier colectivo, ¿no?, que acepte este tipo de bonificación, creo que estamos de acuerdo en que es un error, ¿no?, este cambio no se ha producido. Nosotros, pues, lamentamos, ¿no?, que el Gobierno no haya cumplido, que este cambio central no haya cumplido, en este caso, esa promesa de corregir la situación antes incluso de que se produzcan las elecciones y hoy creemos que va a generar un perjuicio importante para la ciudad. Desde el Gobierno, pues, con independencia de lo que ocurra a partir del próximo domingo, seguiremos, ¿no?, instando y en la medida en la que podamos, pues, forzar de que eso se corrija lo antes posible. Pero, me reitero, ¿no?, yo creo que es lamentable, ¿no?, que ante esa posibilidad que se podría llevar a cabo de corrección inmediata de este error, porque así lo han calificado, ¿no?, en muchas ocasiones, pues, que no se ha llevado a cabo. ¿Por qué? ¿Han tenido contacto en las últimas semanas con el Gobierno central para saber por qué si se iba a robar, si no se iba a robar y por qué no se han robado? Aquí el contacto que el Gobierno ha mantenido siempre ha sido, obviamente, mantiendo los cauces a través de la reacción del Gobierno, tanto con las de Ceuta, también nos consta, como con la reacción del Gobierno de Melilla, las cuales han traído y han dicho públicamente, incluso en las últimas semanas, que se iba a corregir, que se lo hagan tranquilos, que se iba a modificar, incluso que había un consejo de ministros antes de llegar a las elecciones, pero no se ha llevado a cabo. Nuestro contacto sigue siendo tratado, obviamente, para respetar los coces a través de la reacción del Gobierno, que ha sido la que nos ha traído en muchas ocasiones que se iba a corregir. Esto no ha sido posible e intentaremos, obviamente, como he dicho, seguir en contacto, seguir insistiendo en que ese cambio es necesario que se produzca lo antes posible para no generar un mayor perjuicio a las empresas de Ceuta y con la espera de que este cliente está a partir del próximo domingo de manera lo más inmediata posible lleven a cabo la corrección normativa necesaria para que vuelva a estar en el 50%. ¿Hay plazo todavía en estas acciones para poder hacerlo? Nosotros, por lo que hay que hacer, lo hemos complicado como decías, habrá que llegar a acuerdos y los plazos que hay que cumplir, creo, yo no los manejo muy bien, pero eso es plazo que hay que cumplir a nivel nacional de constitución de nuevos gobiernos. Yo creo que pasa fecha de septiembre que está establecida lo creo muy complicado que los tiempos que hay que marcar que haya un gobierno nuevo constituido, que estén las cortes constituidas y que se hayan a cabo los trámites receptivos para esa modificación. Todo el mundo esperaba, como bien ha trasladado, que fuera este último consejo de mi entorno y parece ser, sobre lo que tengo la noticia de última hora, no la ha trasladado que se ha llevado a cabo esta modificación. ¿Si usted puede saber por otra ocasión, ¿cómo es la posibilidad de una huelga en el sector de la limpieza coincidiendo con las fiestas patronales? ¿Qué noticias tiene el gobierno de la recepción? Hombre, en principio parece ser que están negociando al objeto de que se pueda solventar, se pueda levantar esta huelga por parte de la ciudad, como hemos dicho en muchas ocasiones, estamos ahí en colaboración si se lo requiere en cualquier tipo de cuestión relativa, en este caso, a la huelga de limpieza. Yo confío que la misma se solucione antes de que llegue al 28 de julio, creo, que es la fecha en la que se inicia la misma, aproximadamente. Yo espero que finalmente se llegue a un acuerdo y que no afecte a las fiestas patronales que se desarrollen con totalidad. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.